A partir del próximo lunes 21 de febrero y hasta el 6 de marzo, 16 estados del país retomarán el semáforo epidemiológico en color verde, mientras que los 16 restantes mantendrán el color amarillo, informó la Secretaría de Salud Federal. Los cambios se dan luego de que se registrara la baja de contagios y hospitalizaciones por coronavirus a nivel nacional, especialmente en el norte donde las autoridades sanitarias conservaron el semáforo naranja durante las últimas dos semanas. Las entidades que estarán en semáforo verde se encuentran Baja California Norte, Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Quintana Roo, Guerrero, Puebla, Yucatán, Tabasco, Tlaxcala, Campeche, Veracruz y Chiapas.